No, como estoy, en tu casa, a la vida, a la vida de Saizé, a la vida de mi padre. ¿Y de dónde tú eres? ¿Eh? ¿De dónde tú eres? Yo. Tizón. ¿De dónde vive? ¿De dónde vive? Eh, a Saizé. ¿Y tu nombre, cómo eres? Tizón. Tizón. ¿Sí? ¿Qué dato tienes? Tizón. Tizón. ¿Había más personas contigo cuando ocurrió el accidente? No. No. Son tres. ¿Quiénes te trajeron aquí al hospital? Ah... No hayan tirado. 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 No hayan tirado.